Hola, 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo andás? Bueno ¿Apretaste la cámara, Alberto? ¡Mamia! ¿Apretaste la cámara, Alberto? Hoy Tenía ganas de cantar unas canciones Dije, chao, digo, canto una canción y listo El que quiera escucharla, bienvenido sea Vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a arrancar, ¿sí? Así El que quiera entrar, que entre Yo no tengo ningún problema Lo que sí, a ver Lo que sí es, este Igual este queda grabado, el vivo este Yo le quería decir a aquellos que Ah, y está sacando a la gente, creo, Facebook Me parece Me parece que está sacando a la gente o se están yendo Lo que yo quería decir es que Uno cuando hace un vivo Más vale que le gusta que la gente esté del otro lado y los vea ¿No es cierto? Pero Cuando vos haces un vivo Sería lindo que Que te metas un ratito Opines, mandes un mensajito o algo Cosa que, bueno El que está cantando Te ve que estás vos y listo Porque después de que se hace vivo Porque después de que se hace vivo Y Y Y les gusta que Lógico, quiere que se meta todo el mundo Uno se mete Pero Si uno no te mete Después no se va a meter más nadie Así que Eso sería Sería bueno Sería bueno que Que nos apoyemos uno al otro En los vivos Así que, bueno Y Así que, bueno Gabi Vamos a A cantar las canciones Que Ayer quería cantar unas canciones Para mi hija Viste, de Chayán Pero Vamos a Vamos a cantarlas ahora Así Yo puse de fondo A nuestros amigos De karaoke argentinos Y cantamos antes que Que empiece boquita Albertito Godoy Así Como una rosa Desecha Por el viento Así Como una hoja Reseta Por el sol Así Como se arroja Del costado Un papel viejo Así mi alma Tu imagen A rojo Así Como se mancha La noche Con el día Así Como se aleja Un bebé Hacia el tal Así Como se escapa En agua Entre los dedos Así Te dejé vivir Sin meditar Más hoy Estoy tan solo Y tan cansado De llorar Quiero saber Si tu cariño Es regresar Junto a mi lado Para amarnos Otra vez Otra vez Tal vez Estás pensando Que no quiero Echa de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Abandoné Así 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 Hola Bueno Están variadas Las canciones No las puse En escalonadas No Están todas Escalonadas No sé Cuál viene Después Pero bueno Mami Baje un video Con vos Está más adelante Hoy tan solo Estoy tratando De llegar A vos Y creo Un nuevo Camino Tal vez Esta canción Vienen a mí Los recuerdos De la lluvia Quiero tener Una chance Mal Es porque siento aún En mis labios El sabor De tu piel De tu cuerpo Y de tu corazón Es porque estoy sintiendo Muy profundo Dentro mío Que todavía está Para vos Todo mi amor Ha pasado Mucho tiempo De la paración Ha caído Mucho quiero Sobre la ilusión Siento la ti Mi solitario Corazón Debo vivir Hoy no espera Más Hoy canto Para vos Y mis palabras Y mis palabras Vuelvan Ya Para cerrar Sus alas En tu Falcón No cierres La ventana Ella solo Ella solo Te dirá Que todavía Está Para vos Todo mi amor Amor Guau Besa mucho Ya Esta soledad No quiero Seguir sin vos Hoy me necesito Más Más que nunca Mucho Más Ven y Calma Mi dolor Llegan ¡Gracias por ver el video! Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya para cerrar sus alas en tu barco. No cierres la ventana, ella solo termina, que todavía está para vos todo mi amor. ¡Gracias por ver el video! Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano una flor en tu ventana, o que algún vio digital nos fregare con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez ni la quisiera son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un cartillo de ilusión. Yo tengo para amarte tan solo cosas buenas, y bienes y sencillas las cosas que este amor hay. Te propongo un amor de ser cualquiera, aferrando de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente no me quimera. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para amarte tan solo cosas buenas, y bienes y sencillas las cosas de este amor. Te propongo un amor de ser cualquiera, aferrando de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente, te propongo que me quieras. Cuba. Cuba. Se ve bien, se escucha bien. Mi amor, mi amor, mi amor, es imposible. Seguiré viviendo así, de esta manera. Te siento respirar, junto a mi cuerpo. Y no te vuelvo a amar, cuanto quisiera. Mi amor, mi amor, mi amor, da lo que asustó. Pues temo descubrir que te has marchado. Prefiero continuar. Prefiero imaginar que te has quedado. Mi gran amor, no puedo más. Arráncame la vida, pero no me detes más. Mi gran amor, no puedo más. Me vuelvo entre tus brazos, mi amor, si no lo estás. Mi amor, mi amor, mi amor, no te detengas. No dejes de besarte. No dejes de besarte, ni un instante. Si cuéntame en mis brazos, un segundo. Es un segundo menos para amarte. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. En mi cura. No puedo respirar. Cuando me besa. Cuando me besa. Y vuelvo sin falta tus calcios. Me ahoga en el dolor y la tristeza. Mi gran amor, no puedo más, arráncame la vida, pero no me vendes más Mi gran amor, no puedo más, me vuelvo en tus brazos y me muero si no estás Mi gran amor, me muero entre tus brazos y me muero si no estás ¿Qué está pasando hoy, Feibú? ¿Lo está sacando? ¿O arranca otra vez? Hola, Clau, ¿qué haces, Clau? ¿En la calle estás? Bueno, canta unas variadas, unas canciones variadas Con una sonrisa puedo comprar, todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la soledad, de que marcha sol por el camino Con una sonrisa puedo comprar, la mirada a la luna me viene en mi voz Con una sonrisa compro el dolor de acción, yo dejo la tierra en mi corazón Y compraré, compraré, el llanto de los niños Compraré, compraré, el grande del mendigo que vino de él Y compraré, compraré, aquellos pies descalzos que pisé Compraré, con una sonrisa compro la soledad Con una sonrisa puedo comprar, la mirada al triste de que se marcha Y un futuro incierto de alguien que se creó Solo por la noche y por la mañana Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se pierden Con una sonrisa contra la soledad El que tiene un buen beso con su dolor Sí, compraré, compraré Llanto de los niños, compraré, compraré Y a ver mi amigo que ignoré Y compraré, compraré Aquellos dientes calcios que quise Compraré Con una sonrisa contra la vida Y compraré, compraré Llanto de los niños, compraré, compraré Y a ver mi amigo que ignoré Y compraré, compraré Aquellos dientes calcios que quise Compraré Con una sonrisa contra la vida Y compraré, compraré Llanto de los niños, compraré, compraré Y a ver mi amigo que ignoré Y compraré, compraré Aquellos dientes calcios que quise Compraré Con una sonrisa contra la vida Y compraré, compraré Sí Sí A ver Te saca Salgo y vuelvo a entrar Salgo y vuelvo a entrar, vale Salgo y vuelvo a entrar Salgo y vuelvo a entrar